Amigos de Radio Génesis 1.28, en nuestro noticiero de Noti Maná, tenemos que hablar acerca de esta urgente noticia que verdaderamente está llevando a cabo a que más de 700 cristianos etíopes apunten a una gran crisis más grande a medida que los refugiados huyen de la violencia creciente. Una gran cantidad de ellos están siendo asesinados allí. Hasta dos millones de etíopes se enfrentarían a la lineación en medio de intensos combates entre el gobierno y los grupos rebeldes en la parte norte de ese país. Los enfrentamientos aumentaron la semana pasada en la región de Tigray, lo que provocó informes de una sangrienta masacre en una iglesia en una ciudad etíope de Aksum que mató a más de 700 personas durante más de 2.000 años. Los etíopes han creído que su país guarda una de las reliquias más sagradas de toda la historia judeocristiana, el Arca de la Alianza. En la ciudad de Aksum, una iglesia especial conocida como la iglesia de Santa María de Sion, es donde se dice que el arca descansó durante cientos de años. El aventurero e historiador Bob Korn ha explorado extensamente esta región por esta arca. Los etíopes afirman que el arca fue llevada a Aksum hace unos 800 años y colocada en esta iglesia especialmente construida para su custodia, dijo Kroong a CBN News. Solo un hombre conocido como el guardián puede entrar en esa iglesia para vigilar el arca. Así que este es un lugar muy especial y sagrado para los cristianos etíopes. Los intensos combates entre una milicia regional y el ejército etíope se han librado en esta zona desde noviembre y la ciudad de Aksum ha estado en el centro del conflicto. La tragedia golpeó la semana pasada cuando los cristianos etíopes se reunieron en este lugar para celebrar una de las fiestas más importantes del cristianismo ortodoxo etíope, el festival anual de Timcat. Kornuk explicó que el Timcat es el festival de la epifanía y lo celebran cada enero con bailes y vigilias de oración durante toda la noche, pero este año las cosas salieron terriblemente mal. Hasta mil fieres rodearon la antigua iglesia que se dice que alberga esta arca de la alianza cuando las tropas etíopes se acercaron y según testigos presenciales abrieron fuego. Se dijo que más de 700 cristianos etíopes fueron asesinados, aunque la confirmación del ataque ha sido difícil porque la zona está cerrada a todos los diferentes periodistas. El portavoz de la ONU, Steven Dukeric, dijo que la crisis en general es enorme. Estimamos que 2.3 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente en Tigray, incluido 1.3 millones de niños, dijo tal persona. Continúan los combates y la inseguridad localizados. El gobierno etíope comparte sus profundas preocupaciones. Hemos visto una serie de acciones profundamente preocupantes que se han tomado, incluida atrocidades, dijo Blinken. Necesitamos ver la restauración de la comunicación. Necesitamos acceso para la asistencia humanitaria en la región. Y también me preocupa que lo que comenzó allí tenga el potencial de ser desestabilizador en todo el cuerno de África. El gobierno etíope niega las atrocidades y ambas partes reclaman la victoria en el conflicto, pero la ONU dice que hay mucha culpa. Elizabeth Trossel, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que hemos recibido información constante que apunta a violaciones de derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos por parte de todas las partes en el conflicto, los incluidos los ataques de artillería sobre poblaciones zonas, ataques deliberados contra civiles y ejecuciones extrajudiciales y saqueos generalizados. No importa qué lado gane realmente el conflicto, los perdedores serán los habitantes de esta región, ya que más de mil refugiados por día huyen a acampamentos improvisados al otro lado de la frontera sudanesa con la esperanza de sobrevivir. Estaremos reportando más acerca de esta noticia aquí en Notimanay. Lo hemos estado haciendo porque creemos que esta es una noticia que necesita todo el mundo saber de las verdaderamente atrocidades que están pasando con fieles cristianos en este lugar de Etíope. Para Noticias Notimanay, soy Camilo Alfaro. Estamos presentando Notimanay por Radio Génesis.